Voy a ver si le consigo pillar la espalda Van a abrir con termita, ¿vale chicos? Cuidado que abren con termita, atención termita chicos Van a abrir con termita, abren con termita Y abren garaje, también estos no son tan tontos como los anteriores Joder, lo voy a tener que utilizar el cerebro Ventana de punto creo que también Garaje, brecha, ventana de punto Y el Blitz no sé dónde está No, tío, justo sube el otro Los dos en construcción Se meten, se meten Vale, muertos los dos Debajo tuya mi igual Joder, la brecha, se me había olvidado La brecha y arriba, nada Garaje, déjalos David, que hay muchos cepos Es lo que más protegido vas a tener Tenemos cámara además Antes era uno Buenísima Uno en garaje Otro, te pica Y otro garaje Vale A ver si avanza, está en escudo, vale En escudo, avanza, avanza Igual se ha trampado el cepo Está la ventana a la derecha A la derecha, perdón, de esa Ha roto el cepo, tienes que matarlo, ¿vale? Está ahí a la derecha No tenemos Casi, tío Vale, bien, bien, bien Bien jugado No habré echado de momento nada, ¿no? No he abierto ya una mina Buena Tengo miedo, maestro No puedo entrar Buscarle los pies a los caces Que están para eso también Buena, no lo aguantamos Voy a ver un Sí, se había metido uno Se había metido uno No, ventana Termine Muerto No, no, está Agasto, no Muerto, gimnasio Muerto, ventana No, no, ahí está No, abajo en baño Abajo en meantación Te va a var No he cerrado mucho No he cerrado mucho Lo corra mucho Eranch No he cerrado mucho Buenas chicos Muy buena Porque a Verus le van a matar Verus es inmortal Déjalo huir y no matala ya veras Déjalo Ivana Creo que era Ivana tocadísimo Tengo una blue ya Excalibur a donde va sin dronear Lole Lace que tiro me ha pegado Reload Capkan Bar Fuc En blue Vale hay una en bar Pero voy a jugar al tiempo Me tendrá que venir el a mía a buscar Relace muerto Joder A la hora de enchufar una de esas Que a mi me las enchufan siempre Tengo uno creo que en baño No, Verus Has hecho una wall tiro Si en grande que le veo disparo tras el aparecido A mi esas me las pegan siempre Tengo uno por bar aproximadamente Baño Aquí en la puerta del baño Verus En billar y esos sitios No 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 Es No 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 Están rojas Vale, yo holde a Blue. Tú holdeas a Blue, vale. ¿Pillo yo main? Arriba muerto. Main. Muerto. ¡Eh! ¡Blue, Blue! ¿Pero quién está cubriendo? ¡Blue! ¡Me cago en la puta! Miguel me ha matado. Claro. Me cago en... Miguel, no me mates. Tío, como se te cuela. Me estaba disparando por la pala. No sé, tío. No sé cómo se ha colado. Mira, mira, mira. Se van a comer el rush. Se van a comer el rush. Pero como Dios. Vamos. Chavales. Decidme cuándo queréis finca, ¿vale? ¿Por qué llevas una Cali para russegar? Porque es muy joven, tío. Arriba, arriba. Vamos arriba. ¿Por qué tiene drones? Que la finca vaya a la ventanita. Vamos, ponemos todos encima de la hatch. Va. Tres, dos, uno. Pa' dentro. Deja de pasar. No hay peña, eh. Está cegado. Planten, planten, que no estáis... Me cago en la puta. Tío, perdón. Tío, me podéis dejar de matar. Llevan dos rondas. Se ha rota, eh. Nada, tío. Me cago en la puta. ¿Qué hacéis, tío? Es que si me matáis, tío... A mí la vez me ha matado el Beru, tronco. No, no. A dos no me he matado. A mí me lo habéis matado, eh. No, si no le hubiese metido el... A mí, no. Yo no he matado. No podía ni disparar, casi. Es que... Es que... Como dispararon... Tío, que drop. Estaba hecha. Lleva a ver. Cap-can, Cap-can. Otro. No sé que está por la calle, tío. Cap-can, 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 sí. ¿Cómo? Pues como que no hay. Aquí tampoco hay. Aquí hemos rusheado. Uno en rojas, seguramente. Míralo. Te va a tirar C4. O no. Otro oído. Eso no era rojas. Efectivamente era C4, pero eso no era rojas. Ya, pero se ha oído desde allí. Putas. Hay uno yendo aquí. Vale. Está en C4. Es Cap-can. Es Cap-can. Cap-can poniendo... Cap-cans en... Population en C4 esta. Y se va a main el Cap-can. Respawn en C4 fijo. Yo intento cazar. Sí. Vamos para allá. Sí, hay mucha gente en dinero. Muchísima gente. No han reforzado... Hay Cap-can, ¿vale? Acordaros. No han reforzado C4. Cuidado, cuidado. Vale. No... Está quemando. Mierda. Han quemado. Pues ya no podemos entrar. Cap-can piquea. Yo tengo bridge, ¿eh? A medida que había puesto el ton de Cap-can. Cap-can en construcción. Yo tengo bridge. Yo tengo bridge, chicos. Yo puedo abrir. Como que tiene... Ah, vale. Es que es un caid, ¿eh? Es un caid. Está quemando lo que. Sí. A ver... Si se ha... No, no se ha pirado. Vale. Cap-can dinero. Se lo ha roto, se lo ha roto. Espera. Vale. Me queda otra, ¿eh? Pero ¿por qué no le estamos pillando la ventana, tío? Que no hay castle. Lo que... Voy yo... Voy yo a la ventana, Miguel. Que tú tienes para... Claro, claro. Lo ha puesto... No tengo carga. A ver... Mira, le puedes dar la garra desde la ventana. El lesión en construcción Vale, pues lesión en construcción Solo tenéis uno en punto Vale, lesión se ha metido a bomba Lesión en master El otro por abajo Master y abajo ¿Os sube una escalera? La escalera es de mi Detrás de la cama estaba Ahí estoy dentro para plantar ¿Me puedes cubrir? Desde la ventana Hacia el bridge Estoy dentro, en Alemania Tienes uno en minsters Y otro detrás de la cama Buenísima El que queda está en una de vida ¿Dónde? Ni idea, ¿no? Ah, por la cama Si esperas, le droneo Estará en construcción o baño No, en construcción Construo Vale, lo ha matado Creo que entra por Alemania, te lo digo Detengo Vamos Let's go Vamos Somos buenísimos Dropeito va a parar Video de recopilación Y se lo había clipeado ¿Me fui yo, Miguel? Joder Bueno, un arranque Más dos entre nosotros O sea Claro, acá suelo No, no, no No, no 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 ¡Gracias!